ELECCIONES 2014 Igual las personas van a poder saber dónde van a votar y las demostraciones de biometría que corresponden porque a pesar de que estamos familiarizados con el tema en la huella para que no haya ninguna duda. Adicionalmente les informará si fue designado para prestar el servicio como jurado de votación el 9 de marzo durante las elecciones del Congreso. Los puestos de información están ubicados en 178 municipios de los 32 departamentos del país y en Bogotá. Los infobotantes están ubicados al servicio de los ciudadanos desde el sábado 22 de febrero hasta el domingo 9 de marzo durante todo el día.